Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Sueños de Libertad. Damián le da una casa a Marta para que viva con fina. Ese mismo sol podría volver a salir para ti. Una casita no muy grande, con jardín, con vistas al monte, lo suficientemente apartada como para que nadie te moleste. ¿De qué va esto? ¿Qué pretende? ¿Me quiere comprar a mí? ¿Quiere comprar mi cariño y me perdona a base de talonario? Así es, Damián últimamente se ha visto más solo que nunca, sus oscuros secretos han salido a la luz, y con ellos todos sus cercanos, hasta sus propios hijos, han quedado no solo decepcionados, sino también horrorizados. Damián ha perdido el amor y la confianza de todos, de la mujer a quien ama, de su amigo más leal, y de Andrés y Marta, además, Jesús se ha sentido atacado y traicionado por él, así que por obvias razones la situación en la casa es tensa, y Damián se ha visto afectado por esto, él alega siempre que todo lo que ha hecho ha sido por proteger a la familia, pero con cómo están las cosas parece que no le queda algo a lo que llamar familia, ni siquiera tiene a alguien con quien compartir la mesa, y cuando se acerca a con quienes solía estar no recibe más que reproches y rechazos. Sobre todo Damián echa en falta a Andrés y a Marta, pero entre los dos, Andrés es mucho más comprensivo y hasta llega a sentir lástima por su padre, pero Marta no es así, ella considera que lo que hace su padre son manipulaciones para lograr conseguir lo que quiere, ella está dolida no solo por todo lo que se descubrió de Damián, sino porque sabe que él no la acepta, y su supuesto apoyo en cuanto a su relación no es más que una fachada por conveniencia, Marta llegó hasta el punto de cortar toda relación que no fuera estrictamente empresarial con su padre, y ha rechazado todos y cada uno de los acercamientos que éste ha intentado hacer. Damián llegó hasta el punto de solicitar la ayuda de Fina para lograr el perdón de su hija, pero ni siquiera Fina, que tiene gran influencia en Marta como su pareja, logró hacerla cambiar de opinión acerca de su padre. Con este panorama Damián decidió que lo único que le quedaba para que su hija volviera a tenerle un mínimo de aprecio, la única esperanza de recuperar a su querida hija era demostrarle que la quería ver feliz con la persona a la que ama, aunque se trate de una mujer, y por esto le hará un ofrecimiento difícil de rechazar, y que, aunque sea un poco, ha logrado cambiar un poco la percepción de Marta sobre él. Este ofrecimiento será una casa, lo suficientemente cerca para trasladarse a la fábrica, y lo suficientemente lejos como para tener una vida tranquila con Fina, sin miedo a ser vistas. Entonces comencemos, vemos a Andrés ir a hablar con Marta para contarle que antes habló con su padre y lo notó muy raro, Marta dice que si con raro se refiere a que se siente avergonzado y culpable le parece justo, Andrés dice que sí y que lo vio melancólico, estuvieron hablando de cuando se iban de excursión con su madre, Marta responde que ella no se acuerda de eso o tal vez solo quiere olvidar los momentos en los que su padre parecía normal, Andrés dice que esos tiempos fueron muy felices, por lo que Marta dice que a eso se le llama infancia, Andrés comenta que la familia jamás estuvo tan unida como entonces, así que Marta dice que de eso se han encargado Jesús y su padre, Andrés le da la razón, pero admite que aunque está plenamente consciente de lo que su padre hizo, y es el primero en condenarlo, no puede evitar sentir algo de lástima por él, cosa que le da rabia, pues sabe bien que no la merece, Marta le dice que está bien que sienta compasión, eso es lo que los diferencia a ellos dos de Jesús y Damián, pero no se merecen que sienta lástima, Andrés dice que es la primera vez que ve a su padre consciente de sus errores, Marta dice que es normal porque ahora todos esos errores salieron a la luz. Más tarde vemos a Damián ir a ver a Marta, ella intenta evadirlo yéndose, por lo que Damián dice que no hace falta que salga corriendo cada que él entra a un lugar, Marta inventa una excusa para irse, pero él le pide que espere, pues le debe mostrar algo, Marta molesta le dice que espera que sea importante y relacionado con la empresa, de lo contrario prefiere mantenerse al margen, Damián dice que no es algo profesional pero que le merecerá la pena escucharlo, Marta pregunta de qué se trata, entonces Damián le entrega una foto, Marta al ver la nota que es una imagen de ella cuando apenas era una niña, comenta que hace mucho que no la veía y pregunta de dónde la sacó, Damián dice que dentro de un libro y le pregunta si recuerda dónde se la hizo, pero Marta lo corta de inmediato, diciendo que en otra vida, pero luego dice que claro que se acuerda, Damián dice que ella le solía decir su rincón favorito del mundo, Marta dice que ya le avisó Andrés de que él estaba nostálgico, Damián dice que esos momentos juntos los guarda como un tesoro y ella podría revivirlos, le cuenta que contactó con el agente inmobiliario para que echar un vistazo por esa zona y encontró justo lo que estaba buscando, Marta le pregunta qué cosa, Damián dice que una casita no muy grande, con jardín, vistas al monte y con dos cosas muy buenas, a pesar de estar en el campo está muy bien comunicada con Toledo, y a la vez está lo suficientemente apartada como para que nadie la moleste, Marta le pregunta si la compró, Damián responde que aún no, que está esperando su respuesta, si la quiere la casa es suya, Marta furiosa le pregunta de qué va todo eso y qué es lo que pretende, pregunta si es que la quiere comprar, si quiere comprar su cariño y su perdón a base de dinero, y si es que no sabe hacer las cosas de otra manera, Damián dice que él no la obligará a nada, solo le está brindando la oportunidad de tener su propia casa en el campo alejada del agobio de la fábrica, y para que la comparta con quien quiera, Marta dice que la única persona con la que compartiría esa casa es con Fina, y pregunta si aún sabiendo eso estará dispuesto a comprarla, Damián repite, para que la compartas con quien tú quieras, Marta, desconfiada, le pregunta si entonces busca alejarla de las miradas y de las sospechas de la gente, Damián dice que ella puede seguir pensando mal de él todo lo que quiera, se lo ha ganado, pero ese regalo se lo quiere hacer de corazón, tiene un par de días para decidirse, así que le recomienda que cuando termine de volcar su rabia en él piense en ella, y en Fina y en base a eso le dé su respuesta, Marta solo se va sin decir nada. Marta va de inmediato va a la tienda a hablar con Fina, quien la mira preocupada y le pregunta qué pasa, Marta dice que está muy confundida, Fina le pregunta por qué, Marta le cuenta que estuvo hablando con su padre y que le ha hecho un ofrecimiento, Fina al escuchar esto se preocupa aún más, entonces Marta le dice que su padre le quiere comprar una casa en los montes de Toledo, dice que tiene jardín y está lo suficientemente apartada, pero Fina molesta le pregunta si entonces Damián está intentando comprar su cariño de una forma tan evidente, Marta responde que el ofrecimiento va más allá, porque le ha remarcado que la casa es para que ella viva con quien ella quiera, Fina furiosa dice que faltaría más, Marta le dice que no lo está entendiendo, su padre sabe que sólo se iría a esa casa con ella, Fina impresionada pregunta si así sin condiciones, Marta le dice que así es, por lo que Fina más animada dice que es un avance, Marta dice que más que un avance es un gran giro, les ha ofrecido una casa para que estén juntas, Fina le pregunta si entonces aceptó, Marta dice que se quedó sin palabras, Fina la entiende y dice que conociendo a Damián esa casa podría ser un regalo envenenado, Marta dice que lo sabe, pero que lo ve tan afectado y tan triste por su distanciamiento, que en el fondo quiere pensar que no se trata de ningún plan maquiavélico, Fina sonríe din decir nada, así que Marta le pregunta en qué piensa, Fina responde que estaba soñando despierta, llena de ilusión no puede evitar imaginarse ellas dos solas viviendo en las montañas lejos de todos y de todo, Marta dice que hace tanto tiempo que se hizo a la idea de que eso jamás pasaría que ahora, que parece estar al alcance de su mano, está llena de miedo, Fina dice que ella también, por lo que Marta pregunta qué hacer si debería aceptar, Fina dice que no lo sabe, que Damián es su padre y por lo tanto es su decisión, Marta dice que si se equivoca podría tratarse de una de las suyas, Fina dice que podría ser y que ella le conoce mejor, solo le puede asegurar que decida lo que decida ella la apoyará. Y así finalizamos este avance, ¿qué te ha parecido? ¿Crees posible que ambas puedan llegar a vivir como una pareja de esa manera? ¿Marta aceptará? ¿Tendrá algún obstáculo? ¿Te gustaría ver a esta pareja hacer su vida juntas en su propia casita? Nos encantaría que compartieras tus pensamientos al respecto en la caja de comentarios, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y disfrutar de sueños de libertad con nosotros, les seguiremos trayendo los mejores avances y temas de esta gran novela, así que estén atentos, hasta la próxima.